El cerro Y mi amor Cerro de San Vicente Ya no es de San Vicente Este huyo Es de San Vicente Es de San Vicente Que bonito Que era la que si fuera de chaparrastica Un carro subieron Si Entonces no tiene No tiene gracia si entramos en carro ¿Por qué? Porque lo que te cuesta Lo que te cuesta No lo cuida Lo que no cuesta no lo cuida Ajá Pero el carro sube Hasta ahí por la casita Hasta ahí por la casita sube el carro Si pero como ya ni una llanta llevo con el carro No llega No Es que hay que terminar las llantas Para los gordos Para que se bajen las llantas Ya se te acabaron las muelas Se acabaron las muelas Se acabaron las muelas Se acabaron las muelas Se acabaron las muelas Si acabaron las muelas ¿Por qué? Pero ya me han acabado Me falta ¿Por qué? ¿Crees que yo tengo 19 años y voy a tener de leche todavía? ¡Qué chivo, qué chivo, qué chivo! De Guajala. De Guajala. La calle tiene copi. Mira atrás allá, mira. De quesillo. Ahí está el cerro San Vicente, ve. Ahí está el cerro de Mapachín. ¿Namachín? Mapachín. Calma Pachín. En el cerro Mapachín hay un disjunto con los caídos de Chubuela. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué borra, Choupenco. Qué bonito. Sí, en el frente, mira. Pero a ti iba viendo allá también. Llegamos al desvío San Vicente. Vamos a para Paz-Tepeque. Llegamos el recorrido a Paz-Tepeque conociendo la zona oriental para central. Y vamos a entrar a la zona oriental del territorio salvadoreño. Gracias por seguir con nosotros las transmisiones en vivos. San Rafael de Cedro. Sí. En Salvador. ¿Te vas a ir aquí en la unión? Sí. Hemos avanzado. Bueno, ¿está para chupar esto, no? Sí. Para este chocolate. Lo pensé. Ay, yo solo comí. Mira, qué chivo, bebé. Gracias, gracias. Qué bonito. Gracias, gracias también. Yo es que ando con borra. Sí, es que yo creo que está aquí. Yo creo que no tiene gratitud. No tiene gratitud. No tiene gratitud. Ay, sí. ¿Por qué? Qué bonito, qué bonito. Es el cerro de Apatepeque. Es el cerro de Apatepeque. Ajá. Es el cerro de Apatepeque. Es el cerro de Apatepeque. Es el cerro de Apatepeque. Ajá. ¿Crees que tiene lava? No. Ah. No. ¿Cuáles un cerro? Sí. Para subirlo. Sería bonito Sería chivo Traductor Sí Qué bonito se ve las nubes, mira Sí, chivo Está libre Esperate, la sexta En la sexta, ¿no? Quinta, ¿no? Quinta 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 No tienes esta No tienes esta o hasta quinta ya Es toda la velocidad audio Todos los carros tienen, pero que Ah, pero que la rastra La rastra que cambia Pero Los capitales Sí, es toda la velocidad Vamos a tener, vamos Hasta quinta tiene todos los carros Vamos a ver Aquí te llamé tres de estos Ajá ¿Qué quieres hacer de este? ¿Qué? 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 Me llevan Cajonda No, me llevan Cajonda No, me llevan Cajonda ¿Dónde cargas para cargar hierro? A Paz, Tepec Es que es un lugar lindo para poder vivir No, me llevan Cajonda ¿Cómo vas a ver? ¿Cómo vas a ver? No, me llevan Cajonda No, me llevan Cajonda No, me llevan Cajonda No, me llevan Cajonda Por lo que se ve bonito No, me llevan Cajonda El terreno fructífero que tiene No, me llevan Cajonda Y viviendo en el mismo Salvador Y no conozco todos los lugares La recomendación es suscribirse al canal de Salvador Oden Para conocer el territorio salvadoreño Muchos lugares turísticos Lo único que vas a hacer es suscribirse Solo suscribirse, darle like Y ayudar a alguien más Es verdad que no te detiste Estoy ahí Así que pedirle ahí a los amigos suscriptores Que siempre estén pendientes de todos los en vivos De todos los videos Y que compartan los videos de El Salvador Joven Y estén pendientes también de los en vivos en Facebook En Facebook también nos encontramos como El Salvador Joven En Instagram En TikTok En TikTok En aplicaciones aún desconocidas para los restos humanos En Snapchat En Snapchat Ajá, en Selle Así que pedirle ahí a mis suscriptores que siempre estén pendientes Y que ayuden a todas esas personas que más lo necesitan Ayudemos a ayudarnos Vamos a bajar por un lugar muy especial Que es importante que los zapadoreños nos quidén y que se sigue en el fondo no hagas mucha bulla para que no arruine el vídeo verdad porque vamos a conocer un lugar bien bonito que va a ser grabado en el sábado joven y que la gente le va a gustar aquí donde vamos allá es el bajo león para la batería de los amigos aquí arriba es amargo porque cuando hablan todo esto no entiendes vaya bien se habló suscriptores imagínate va y va a callarse pero es que estamos hablando aquí delante nosotros porque a veces los estoy viendo y no les entiendes no son aguasas vaya pues lo hablamos solo y tuyo vamos ya esta tarde vamos a por Apatepeque en el recorrido sobre la Panamericana esta carretera que corre mutual es la CA2 Panamericana obviamente corre todo a nivel americano esta carretera va de punta hasta la Patagonia allá en Argentina en esta carretera que vamos actualmente y actualmente vamos a cruzar la división que hay entre entre la parte de San Salvador con San Miguel antes era conocido todo San Miguel después lo dividieron en otros departamentos como por ejemplo Trután, Moratán, La Unión pero antes todo era conocido como San Miguel entonces vamos a pasar esa frontera que hay vámonos ustedes cuando ya entran a San Miguel es como que entran a otro país de El Salvador mira aquí andan en caballo entonces vamos aquí en el recorrido aquí por el caserío el cantón el porvenir por venir si por haber venido le dicen a San Juan de San Merino también que por haber venido lo conocemos si hay que ir como ven tenemos una excelente carretera en El Salvador que lindo entonces ahí tienes que cuidar con las rastras y que los buses porque en vez de que ellos hacen unos unos frenos de repente hay que ir puso uno a no ir pegado a ellos por eso usted dice ahí respete las señales y guarde la distancia y de velocidad máxima mira como vienen los apagoreños este es el típico viaje mira cuando tienen los plátanos los plátanos a la orden del día también es verdad si, pero cuando vienen a Oriente compren plátano son buenos a Oriente van a ganar el mejor plátano entonces aprovechen y lleven sus frutas ahí hay Anona hay Anona hay Zapote Sandiña a Anona y ¿Están Nicolás? aquí van en buenas manos buenas manos que bonito Qué bonito que es bonito, qué bonito, qué bonito, yo visito un país que se llama El Salvador, que se encuentran en Centroamérica y que he conocido porque es el único varón de Centroamérica porque todo lo demás es Guatemala, Honduras, Nicaragua todas son hembra y Costa Rica todas son hembra y eso es lo de El Salvador es el varón, es el varón, es la palabra El Salvador es un varón por eso Centroamérica termina con A, Honduras, Honduras, Honduras es una mujer luchadora aquí lucho para la revolución, para el país le ponemos a Honduras, Nicaragua es mujer Guatemala, todos terminan con A, Honduras y El Salvador es el varón de Centroamérica y La Unión, es un departamento de A, Honduras es un departamento de A, Honduras turbia la mujer está un poquito retirado todo el día el lugar que van a conocer, se llama La Caída del Caracol La Caída del Caracol Sí, La Caída del Caracol porque es una calle muy serpenteada 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 Es una calle muy serpenteada Serpenteada, así es es para juntar por favor ¿Cómo vamos atrás? ¿Cómo vamos atrás? Bien con todos los celos Chiche Hemos llegado a San Felipito Sí ¿Aquí como se llamo yo? San Felipito ¿Felipito? Sí, San Felipe ¿Cuánto falta para allá? ¿Cuánto falta para allá? ¿Cuánto falta para allá, San Miguel? San Miguel, la gente va a meter entre dos y media Entonces, se vele, y todo va bien hay muchos tráficos ¿Cuánto? Tiene tráficos por dos y medio Después, vea, con la fuertita ahí quedando más atrás Ajá ¿Está lejos, vea? Está un poquito retirado de oriente Derea mantra